Por lo general este es un proyecto que ya venimos trabajando desde hace varios años y siempre para esta época, en octubre, tenemos como distintas fechas donde se van presentando las distintas cátedras. La nuestra de vientos se presenta, digamos, junto a las flautas traversas con las trompetas, los trombones, el saxofón, el clinete. Entonces tenemos una noche dedicada a los vientos, después hay otra noche dedicada a las cuerdas, donde participan los violines, las violas, los contrabajos y los violoncelos. La noche de los pianos, la noche de las guitarras y así. Durante todo el mes se han hecho distintas presentaciones. Y el trabajo por cátedra, por ahí, tiene que ver con la formación grupal. Vamos como armando ensambles, desde los alumnos más chicos hasta los más grandes, obviamente en distintos niveles, y ese es como el trabajo para la presentación. Después hay algunas cátedras que también, sobre todo las de los alumnos que ya están cuarto, quinto y sexto año, que trabajan por ahí más individuales, porque, bueno, se van acercando como a su trabajo final, donde la presentación es individual, y bueno, tiene que ver con ese tipo de formación. ¿Y cómo ven, tanto los docentes como los estudiantes, la posibilidad de tocar en otros escenarios, en distintos puntos de la ciudad, hoy en la universidad? Mira, siempre es una experiencia muy enriquecedora, tanto como alumno como docente. El salir a tocar en lugares donde no está estructurado, a lo mejor para que uno vaya a tocar, como el teatro, o a lo mejor el teatrino, es como que son distintos espacios y todo tipo de intervenciones, como que te enriquece mucho. Así que, no, los chicos lo toman como algo muy importante, súper responsables en ese sentido, y es como que, bueno, la acústica por ahí a veces te acompaña, a veces no, y también está bueno que uno aprenda cómo manejar eso.